...al mundo, al resto de organizaciones y todo el caño que les tengo dicen que lo mejor siempre suele quedarse para el final. Yo quiero presentar a Eno y a Laura. Son los fundadores del Santuario de Animales Wilson Hart. ¡Un fuerte aplauso! Como ya sabéis, los Santuario de Animales son espacios donde los animales viven alejados de la violencia del ser humano. En el Wish of Hart tienen más de 300 animales a su cargo y hemos sido testigos de cómo estas dos grandes personas han dejado la vida por cuidarles. Así que de verdad, el trabajo de concienciación que están haciendo es increíble y para mí personalmente y para millones de personas más son el motor del movimiento animalista. Así que aquí os dejo. ¡Un fuerte aplauso para la directora! ¡Un fuerte aplauso para la directora! ¡Gracias! ¡Gracias, Óscar! La verdad es que es muy emocionante. No, no sabíamos que íbamos a hablar, no teníamos nada preparado. Lo siento, si esperabais un gran discurso... A mí hay una frase que se me viene, que me ha hecho recordar otro momento, que es que el mal solo necesita que los hombres y las mujeres buenas no hagan nada. El mal solo necesita eso para vencer, solo necesita eso. ¡Gracias! 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 Y ver, las 80.000 personas, 80.000 creo que me han dicho, hoy unidas aquí todos juntos, santuarios, están también nuestros compañeros de Santuario Gaya. ¡Organizaciones! ¡Gracias! ¡Organizaciones! ¡Organizaciones, familias, gente de toda la diversidad, que estamos hoy juntas, unidas por algo en común, que es darle voz a los animales! yo creo que no no puedo dar otro mensaje más que la labor de las personas que seguís a los santuarios sabéis que convivimos con esos animales algunos santuarios convivimos con bovinos con vacas y toros convivimos con vacas y toros que han sido rescatados de granja de ganaderías, de toros, de vidia lo único que puedo decir es que cualquier vaca cualquier toro lo único que quiere es vivir lo único que quieren todos los animales es vivir su vida en libertad y lo único que necesitan es que les ayudemos que seamos su voz porque son inocentes ellos no tienen por qué sufrir todas las torturas a las que les sometemos sistemáticamente solo nos tienen a nosotros y solo tenemos que unirnos para ser su voz ¡Cauromaquia Abolición! Hola, ¿qué tal? Son muchos años que llevo con Laura y me sigo emocionando a ver si no escucho hablar no sé tanto de la lucha algo se nota como las personas que me han precedido que están dedicados muchos en exclusiva a esto yo lo único que puedo aportar, he estado pensando ahí porque no sabía que tenía que hablar y no soy un gran orador, entonces lo único que puedo aportar bueno, para lo bueno o para lo malo he tenido la suerte de criar a un torre llamado Acabelidia desde que eran así como dos ratones muy pequeñitos y más fuerte, vale, ¡ah, qué suerte! y bueno, podría decir que todos los toros y las vacas son iguales pero sí que hay algo que diferencia de alguna manera pero sí que hay algo que diferencia de alguna manera a los toros y las vacas de Lidia que es que sienten cada momento con una intensidad desbordante porque el miedo que sienten, el amor que sienten es como una vaca multiplicado por mil o sea, son muy intensos para todos cada vez que escucho, cuando los toros hablan de la bravura me viene esto a la cabeza, ¿no? porque ellos llaman bravura al hecho de que el toro se defiende cuando le están haciendo daño, cuando le clavan, cuando le clavan, cuando le clavan, cuando le clavan y cuando está sufriendo, sigue atacando cualquiera de nosotros, cualquier animal en principio si le atacan, se defiende hasta que llegue a 100 grados de dolor, ¿no? se supone que un animal es muy bravo, cuando llega superado ese umbral, sigue atacando o sea, o se sigue defendiendo, ¿no? y ellos justifican esto como que, bueno, genéticamente está predispuesto para eso con lo cual se puede hacer porque es ese fin claro, esa es una lectura la lectura que yo tengo después de haberlos conocido y haber conocido la intensidad por la que sienten a ellos, cuando les ocurre algo malo por ejemplo, cuando le tienes que vacunar a Manuel, que es un toro bravo el intenta escapar, como sea y vuelve con su familia aman a los suyos y aman la vida o sea, de una manera que no se puede imaginar esa lectura de la bravura esa lectura de la bravura es un poco deteniosa por terminar la realidad es que ellos sienten y aman tanto la vida que cuando están con sus pulmones encharcados en sangre y la piel hecha girones están prácticamente destrozados no encuentran y os lo juro porque, o sea, lo he visto y lo veo en su mirada y les he visto pasar por todo lo que se puede pasar en 5 años y no encuentran la fuerza para rendirse la teoromagia es, en esencia el arte de aprovecharse del sentimiento más bonito del mundo y destruirlo destruir las emociones más intensas que son el amor por los tuyos y por la vida y eso es lo que yo quiero transmitir porque creo que es un amigo que me da por atrás esa lectura esa experiencia la que he vivido con ellos de entender que en lo que son las emociones el toro bravo es increíble y te enamoras de él en cuanto lo conoces yo estoy enamorado de los toros y las vacas de todos pero la última rueda es especialmente y lo he robado el corazón y con el corazón os digo esto se va a terminar esto lo veo o sea yo a mí veníamos aquí y habíamos hablado Oscar me había dicho que esperaban pues 25.000-30.000 personas somos 80.000 somos 80.000 personas como hoy aquí a los animales. Esto a mí me da sin palabras. Lo que espero es que esto continúe. Y es una intuición. A la cronomatía le quedan muy pocos años. Se va a terminar. Y luego vendrá lo demás. Y al final llegará la liberación animal. La cronomatía es violencia. ¡Liberación animal! ¡Liberación animal!